De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Que tú me quieres y no se te ve en la cara Y no te ves animada, hay un flow en la cama Y cuando yo estoy contigo, porque tal yo me asunto A mí no te dejo torra y me siento de gusto Tú sabes que yo te quiero, papi, no me hagas sufrir Dejarte que estás de tonta y me solvente pa' mí Quiero hacer el amor con tu voz y el cuerpo de un montón de frutas Y esta noche se bebe, tú eres la que me gusta Y dirás como me grifo, más que el corazón me late Y no voy a perderte, yo lo que quiero es amarte Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara Y el cuerpo desanimada, hay un flow en la cama Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara Y el cuerpo desanimada, hay un flow en la cama Y el cuerpo desanimada, hay un flow en la cama Música Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara Te noto desanimada y ruflao en la cama Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara Te noto desanimada y ruflao en la cama Y cuando lleve el invierno mami quiero ser tu abrigo Hacerte tu carajito y casarme contigo Pero si tú no me quieres yo te voy a dejar tranquila Yo no voy a sufrir por ti ni voy a callar la bebida Ahora que yo estoy tranquilo mami tú no me quieres Pero te voy a hacer de falta porque yo hay más mujeres No me malinterprende que no soy mujeriego Pero te está curando conmigo y yo te quiero Yo dices que tú me quieres y no se te ve en la cara Te noto desanimada y ruflao en la cama Tú dices que tú me quieres y ruflao en la cama Te noto desanimada y ruflao en la cama Te noto desanimada y ruflao en la cama Y cuando lleve el invierno mami yo me asunto A mí no me dejo todo rey dime si no te gusto Tú sabes que yo te quiero mami no me hagas sufrir Dejate de estar de tonta y mejor ponte pa' mí Quiero hacer el amor contigo en el cuerpo Te va a poner fruta Y esta noche se bebe y tú eres la que me gusta Ay mira como me grifo en mi corazón me late Y no voy a maltratarte yo lo que quiero es amarte Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara Te noto desanimada y ruflao en la cama Tú dices que tú me quieres y ruflao en la cama Te noto desanimada y ruflao en la cama Weo, 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 weo Tito suey, tito suey, papito pollo en la casa Oye papatí, a ti Tito suey, tito suey A otro nivel Asesínalo A, 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 a Hasta allá Vamos a empezar para mi gente de Santiago Pero con flow Me quieren matar pero por atraco Vale puñalá Me paro en la esquina y me quieren mangar Vale puñalá Si tengo mi cuarto me viene atracar Vale puñalá Cuchillo doblado y pistola trancando Me van a llegar con pistola y puñalá Con pistola y puñalá Con pistola y puñalá Me quieren dar cuchillo, me quieren dar plomo Me quieren mangar un profito de palomo Pero ellos tan claro que yo me lo como No tengo miedo pa' darle su plomo Están sofocados porque soy viajero Abajo de aquel lado Con mi dinero Son envidia los matas y están sofocados Que el pinto es más loco bacano y ranteado Ellos no tienen bujías pa' mí, no Ellos no tienen piquetes pa' mí, no Ellos no tienen bujías pa' mí, no Ellos no tienen piquetes pa' mí Ustedes no son Nidia malazucar Llevo el malocón Con una bazooka Ustedes no son Nidia malazucar Llevo el malocón Con una bazooka Llevo el malocón Con una bazooka D flequ Simpson Llevo el malocón Ellos mucho que quieren matarme Muchos que quieren fusilame Pero no pueden llegarme Tienen puñeterías pa' dame Ellos mucho que quieren matarme Y mucho que quieren fusilame Pero no pueden llegarme, no Tienen putería pa' dame, no A nadie le he pedido Siempre ando con lo mío Mi vida me la gozo El sol es mi calo envidioso Quieren que me descuide Pa' dame con los fusiles Quieren agarrarme soñando Pero se quedaron roncando Me quieren matar pero por atraco Me paro en la esquina y me quieren mangaco Si tengo mi cuarto Me quieren atraco Cuchillo doblado Y pistola atrancando De la gallina De la gallina Y el refe 4 A otro nivel Oye que bobo El malo El malo cuento El pato A otro nivel Abre los sacos Papá aquí Ah, 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 eh Hola, papá Aquí es donde se separan Los muchachos de los hombres Oye que bobo Borrilla Dito 5 Ando a dos aor Quiero concluir A obra de vez Súria 57 Demasiado avanzado Demasiado avanzado Pati Ah, ah, ah Cuánto flow Pero que lo que tú quieres Es chula Extrema 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 Súria 57 ¡Vamos! ¡Ah, mire la casa! ¡A ti! Tú quieres pollo Fileto rabo Dale 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 rabo Te puedo dar carne Pa' que tú te rías Te puedo dar ñapita Mi carnicería Yo soy el carnicero Y tengo de todo Y yo te puedo dar rabo Pa' acabar con todo El rabo que yo tengo Está freguesito Está limpiecito Y perfiladito Lo tengo grande Se acabó el chiquito Y no te desesperes Que estoy yendo a vino Tú quieres pollo Fileto rabo ¡Valo! Tú quieres pollo Fileto rabo Tú quieres pollo Fileto rabo ¡Chupa tú! Tú quieres pollo Fileto rabo Dale 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 rabo Pero tú lo ves Tito suy 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 El gobierno musical.com Tito suy Tito suy Tito suy Tito suy Y dale rabo, dale rabo, dale rabo vamos a ver ella lo que quiere esperen, esperen esperen, esperen yo la quiero todita yo la quiero todita así de espalda pero de espalda para acá vamos con la vueltecita de espalda dale rubia mala corillo Simon Center atención los tigres de Nueva York eso no da mal a sus locos como este ella lo que quiere 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 dale rabo y dale rabo dale rabo dale rabo dale rabo dale rabo y dale rabo ¡Ojalá el grupo produce! ¡Tito soy! ¡Tito soy! ¡Tito soy! ¡Tito soy! ¡El pato dao! ¡Cuánto flow! ¡Llévatelo! ¡Este tema lo eligió Elvin Music! ¡No bulto! Tú dices que tú me quieres, no se te ve en la cara. Te noto desanimada y fue floja en la cama. ¡Familia! ¡Que lo ve! Tú dices que tú me quieres, no se te ve en la cara. Te noto desanimada y fue floja en la cama. Tú dices que tú me quieres, no se te ve en la cara. ¡Traficante! ¡Floja en la cama! Tú dices que tú me quieres, no se te ve en la cama. Y cuando yo estoy contigo, mamita, yo me asusto. A ti no me dejo todo rey de que si no te gusto. Tú sabes que yo te quiero, mamita, no me hagas sufrir. Dejaste de estar de tonta y no se te ponte pa' mí. Quiero hacer el amor contigo, el cuerpo te va a poner fruta. Y esta noche se bebe y tú eres la que me gusta. Ay, mira como me agrifo, cuando el corazón me late. Y no voy a maltratarte, yo lo que quiero es amarte. Tú dices que tú me quieres, no se te ve en la cara. Te noto desanimada y fue floja en la cama. Tú dices que tú me quieres, no se te ve en la cara. Te noto desanimada y fue floja en la cama. ¡Oye, piché! ¡Tito swing! ¡Tito swing! ¡El pato cao! ¡Oye, puché! Como tú dices, piché! ¡Jerobrine! ¡Papito, pollo de la casa! ¡Mucha, ¡a gelo! ¡Tito swing! Oye, polegas! No me malinterprete que no soy mujeriego, pero te está curando conmigo y yo te quiero. Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara, te noto desanimada y no se te ve en la cama. Tú dices que tú me quieres y no se te ve en la cara, te noto desanimada y no se te ve en la cama. ¡Oye, qué bobo! ¡Serie 57! ¡Trompenas! Tito soy, Tito soy, el malo conmigo. ¡Bajito! Tito soy, Tito soy, el malo conmigo. ¡Que Dios me lo bendiga, cariño! ¡Aye! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡Tito soy, Tito soy, el malo conmigo. ¡Aye! ¡Oye, Robert! ¡Serie 57! ¡Aye!